Hola amigos, bienvenidos a su canal Kari Contigo. Hoy vamos a aprender cómo meterle oxígeno a nuestro jabón. Bienvenidos chicas y chicas de YouTube. Bueno, el día de hoy vamos a ocupar este jabón que aquí en México es súper famoso, aunque no tiene mucho poder limpiador, aunque la Profeco por ahí dice que sí, pero bueno, la verdad es que yo siento que le falta un poquito de poder limpiador, así que lo que vamos a hacer es enriquecerlo, pero no solamente eso, sino que le vamos a meter oxígeno para que limpie nuestra ropita. ¿Con qué? Con percarbonato de sodio, chicas. No saben la maravilla que hace esto en nuestro jabón. Les va a encantar este jabón, chicas. Vamos a ocupar 300 gramos de percarbonato de sodio. Este es para la cantidad de jabón que vamos a hacer. Acuérdense que hicimos por ahí una base de jabón de glicerina blanco, pero bueno, ese es el que voy a ocupar yo, es este, ya lo vamos a desmoldar. Pero ustedes pueden ocupar el jabón sote, que también en México es súper famoso. O si por ejemplo en algún otro país tienen algún jabón de lavandería que sea en barra, ese van a ocupar. Vamos a tomar 300 gramos, que es más o menos como una pastillita que por ahí venden en el súper sin problema. Y lo vamos a rayar. Yo por ejemplo tengo esta base que hicimos con las chicas de miembros del canal. Por ahí quien se quiera unir, denle a las letritas azules. Se pueden unir a miembros del canal y ver este video sin ningún problema. Lo vamos a rayar bien, bien, bien todo el que ustedes tengan. Si ustedes tienen jabón sote o el jabón que ustedes encuentren, ese es el que van a rayar, pero es importante que tiene que ser en barra, sale de lavandería. Lo vamos a rayar por completo hasta que terminemos todo nuestro jaboncito, que son 300 gramos. Las chicas de miembros del canal ocupen el que hicieron para hacer este jabón de lavandería para su lavadora. Bueno, lo pueden usar a mano, lo pueden usar en la lavadora. Les va a encantar el efecto blanqueante que hace este jaboncito. La verdad es que a mí es el que me saca de apuros y ahorita con la onda del COVID, pues obviamente me va a ayudar muchísimo a desinfectar mi ropa y a darle un brillo espectacular. Por ahí quien quiera los PDF comuníquense, los tenemos en promoción. Y lo vamos a llevar ya rayado nuestro jabón a baño María o directamente al fuego. La verdad es que yo no lo voy a hacer en baño María en esta ocasión. Voy a poner un litro de agua a calentar y una vez que esté caliente nuestra agüita, vamos a agregar nuestro jabón en barra que ya rayamos. Esto es para que obviamente se facilite la dilución en el agua, porque si lo echamos entero va a tardar muchísimo más. Así ya este rayadito se diluye muy rápidamente. Entonces lo vamos a incorporar a un litro de agua que son mil mililitros o bueno yo lo peso en gramos, mil gramos peso yo, que es más o menos la misma cantidad en agua. Esta materia sí se pesa de la misma manera. Y miren, una vez que ya esté diluido nuestro jaboncito de pasta, ya vieron ahí ya se diluyó en el agua caliente, no tiene que hervir chicas, vamos a agregar esta maravilla que nos va a ayudar a quitarle los malos olores a nuestra ropa que es bicarbonato de sodio. Voy a poner dos cucharadas que aproximadamente son 25 gramos y vamos a agregar nuestros 300 gramos de jabón en polvo. En esta ocasión yo usé roma, ustedes pueden usar el que ustedes quieran para agregar a su jaboncito. Y lo vas a incorporar bien en el agua caliente sin que hierva para que el jabón no pierda sus propiedades. Solamente lo vamos a mantener bajito en el fuego porque lo que queremos es que se diluya y se incorpore. Ya lo tengo aquí mi jaboncito. Lo voy a vaciar. Miren, está muy caliente. En un recipiente mucho más grande de lo que es nuestra cantidad total, chicas, porque esto va a ser una espuma tan gigantesca que ahorita van a ver empieza a ocupar todo el recipiente. Así que yo tengo esta cubetita, pero si tienen uno más grande, mucho mejor. Voy a agregar mi percarbonato al agua caliente y vean el efecto que empieza a hacer cuando empezamos a mover y el percarbonato empieza a fundirse con el agua caliente y los demás ingredientes que ya tenemos aquí, pues va a empezar a duplicar, triplicar y multiplicar el volumen de nuestra espuma. Esto va a ser mientras el percarbonato está haciendo esta reacción química. No es necesario usar mascarilla ni a eso. La verdad es que no suelta vapores así como que dañinos o que hagan toser o toda esa onda. No, sí estén en un lugar amplio donde ustedes puedan desenvolver esta tarea, pero bueno, ahí no es algo que sea como muy delicado. Lo que sí es que es caliente, entonces tengan cuidado. Miren cómo está subiendo ya la cubetita hasta dónde va. La verdad que era como una tercera parte o menos de la cubeta y vean cómo empieza a subir conforme empiezo yo a incorporar. Entonces voy a seguir moviendo por un rato y entonces ¿saben qué voy a hacer? A poner en otros recipientes porque se me va a empezar a caer. La verdad es que sigue y sigue subiendo esto mientras hace su reacción química a nuestro percarbonato, pero no saben la blancura que les va a dar su ropa. La mugre la quita rapidísimo. Lo pueden echar en la lavadora. Miren, aquí ya se me cayó. ¿Por qué? Porque no me di bien los recipientes. Voy a tener que quitar un poco más. Perdón, todavía tengo tos. Y bueno, vamos a dejar esto a que enfríe un poco. Bueno, sí, a que baje la temperatura. Cuando baja la temperatura, la espuma empieza a bajar. Así que tranquilas. Miren, aquí ya bajó la temperatura. Entonces ya bajó todo nuestro producto. Vamos a incorporar el producto que habíamos dispersado en otros recipientes por tanta espuma que no sabíamos qué hacer. La verdad es que se vuelve hasta como divertido, ¿no? Y la vamos a incorporar en nuestra misma cubetita. Al terminar de dejar de enfriar esto, todavía está un poquito tibio, pero bueno, ya la reacción se acabó porque ya no está tan caliente. El percarbonato ya soltó ahí su oxígeno. Ya lo soltó. Entonces ya podemos incorporar todo esto al mismo recipiente con el que iniciamos. Y dejar que termine de enfriar por completo. Y les va a sorprender cómo queda este jabón. No queda líquido, queda como una pasta. Miren nada más. Aquí ya terminó de enfriar. Y miren la consistencia que agarra. Esta es una pasta cremosa que al tacto es suave. Y la verdad es que es como suave esponjosa. Así se siente el oxígeno en medio de la pasta. Y eso ya nada más queda guardarlo en un recipiente con tapa, chicas. Para en esta semana me voy a echar, pero si cortinas, sábanas, cobijas y todo. Vamos a erradicar ese virus horrible de casa. Miren qué rico la textura. Y ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a usar. Primero hay que taparlo. Y bueno, este calcetín es de verardito. Miren nada más cómo está de negro. Yo aquí la palita fue lo que le quité. Con la palita le quité todo ese poquito que tenía nuestra cubetita. Y bueno, es lo que voy a ocupar. Es muchísimo lo que agarré, pero fue lo que salió de la cubeta. Vamos a poner directamente el jabón. ¿Sí vieron qué tan negro está el calcetín? Bueno, es un calcetín de por sí gris, oscuro. Pero miren nada más cómo cae la mugre. Vean en el lavabo. Díganse a ver la mugre, cómo cae. Inmediatamente empiezo a poner el jabón. Ahorita lo voy a enjuagar para que ustedes vean qué bien limpia. A pesar de que es gris, el calcetín sí se alcanza a ver la diferencia de cuando lo empezamos a tallar. Miren, miren cómo queda. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, compartan. Denle like, manita arriba. Las quiero mucho. Nos vemos en un próximo video.